Ahí hemos comido Por ahí viene una bici Vamos para allá A seguir el camino A seguir el camino Este es el embalse de Gosa Se puede andar por aquí Esto es el embalse de Gosán Que está en el entorno de las minas de Río Tinto El camino continúa para allá Y el otro lado de la carretera también Este es el embalse de Campo Frío Que es ese de allá abajo Aquí es la tumba de un peregrino fallecido en el camino Y el embalse Y allí Campo Frío Donde está la fábrica de chorizo Turismo de Zafra Esto es el parque Y voy a ver dónde está mi albergue Una colchoneta de esta Para matar a los chicos Bueno, a mí no hay que dormir aquí Mira Bueno, bancos hay Joder ¿Y dónde ponía hasta allá? Ay Menos mal Mira Carne de salabrasa Pescado de salabrasa Bancas de rana Ay, pobrecillas Cositas de la zona Caracoles Ayuntamiento Conjunto histérico Ay Que es lo más bueno De los naranjos Que están en flor Mira Ay A ver ¿Qué es aquí? ¿Qué es la leche? ¿Dónde coño está? El albergue Que no lo veo Hostia Es aquí Es este el albergue Mira 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 qué plazo albergue A ver Desmante de sangre Aquí Sant'Angela De la cruz No sé qué conocer El club de los leones Es este el albergue Por dónde se me entra Al albergue ¿Eh ? Mezo Está Devolv La muralla Ya se veia por ahí Lo que pasa es que birds A aprovecha un parque de la muralla De la cinta ¿De dónde está la entrada del albergue? A ver... ¿Para qué? Para Bar Para Dor ¿Qué sigue? Es eso Es aquí Mira Parador de turismo Este va a ser mi albergue Ahí es Castillo Joder Lo que se da para llegar Mira Con banderas y todo Ahora voy a ver Si Para Lo que se rал Toquen Para Si Agreed Ser 2 3 2 2 2 3 2 Aquí estoy descansando